Cerería La Madrugá patrocina este programa. Cerería La Madrugá. Pasión por la cera. Cerería La Madrugá. Pasión por la cera. Abrimos la segunda parte de nuestro programa, una pasión centrada en la figura del Beato Diego José de Cádiz, que la pasada semana recorría las calles de nuestra ciudad de Cádiz, con motivo de la procesión que organizaba la Real Congregación de la Vela y mayor culto al Santísimo Sacramento y Hermandad del Prendimiento y de la Virgen del Patrocinio. 25 años esta hermandad ostentando el título de franciscana, por lo que la hermandad creyó conveniente llevar a la imagen del Beato Diego José de Cádiz hasta la Iglesia Conventual de San Francisco, donde tenía lugar una misa y posteriormente la procesión de gloria con la imagen del Beato Diego José de Cádiz. Por eso también preside la mesa de estar de nuestro programa La Divina Pastora de las Almas, primera imagen de la Virgen que tallase Ruiz Gijón en Sevilla en el año 1705. Hablaremos también de la devoción a la Divina Pastora, no solo en Sevilla y Cádiz, sino en el resto de Andalucía, España y de fuera de ella. Primeramente nos vamos a quedar con la procesión del Beato Diego José de Cádiz. ¡Gracias! 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 Enlazaremos esta procesión del Beato Diego de Cádiz, como os digo, os decía anteriormente, pues con la devoción a la Divina Pastora de las Almas. Es un reportaje que hemos preparado de la visión que tuvo Fray Isidoro de Sevilla, continuada por el Beato Diego José de Cádiz, y la devoción que se le tiene a la Divina Pastora. Espero que sea de vuestro agrado. La devoción a la Divina Pastora de las Almas está incrustada en el pueblo desde muy antiguo, cuando Fray Isidoro de Sevilla la diera a conocer en 1703. Fray Isidoro nació en Sevilla el 9 de mayo de 1662, siendo bautizado en la Parroquia de San Esteban el 18 del mismo mes, con el nombre de Vicente Gregorio Rodríguez de Medina Vicentelo de Leca. A los 19 años, renuncia como primogénito a los títulos de su casa y a la fortuna para hacerse fraile capuchino. A los 19 años, renuncia como primogénito a los títulos de su casa y a la fortuna para hacerse fraile capuchino. Tomó el santo hábito en el convento de Sevilla el 30 de abril de 1681, cambiándosele su nombre por el de Fray Isidoro de Sevilla. Durante los años de su formación en los conventos de Écija, Cádiz y Granada, se distinguió siempre por su gran amor a la Virgen. En 1693 es destinado a Cádiz, centro entonces donde se encontraba un esclarecido grupo de misioneros capuchinos de gran talla como fueron los padres Francisco de Jerez, Pablo de Cádiz y Feliciano de Sevilla. Aquí se forma antes de su paso a la capital hispalense en el año de 1703. De esta fecha es tradición que encontrándose orando el 24 del mes de junio en el coro bajo de la iglesia sevillana del convento de Capuchinos, tuvo la visión o aparición de la Virgen dándole el mandato de presentarla con el humilde traje de pastora. Este capuchino le encargó un lienzo con tal representación al artista Alonso Miguel de Tobar de la Escuela Pictórica Sevillana en la que expuso su idea de la Virgen en traje de pastora y que se encuentra en la actualidad en la capilla sevillana de la calle Amparo donde se le rinde culto a la primera pastora del mundo. Durante un rosario público llevado a cabo en la jornada del 8 de septiembre de 1703, se trasladó esta pintura al estandarte que fue llevado desde la parroquia de San Gil a la Alameda de Hércules, de la forma y manera que se había aprendido del padre Pablo de Cádiz, propulsor de los rosarios públicos gaditanos. Posteriormente, Francisco Ruiz Gijón esculpió la primera imagen de tamaño natural de la Divina Pastora. Esta imagen es llevada con gran solemnidad hasta la Iglesia Parroquial de Santa Marina en octubre de 1705, fundándose en Sevilla la primera de las hermandades en el mundo en honor y gloria a la Divina Pastora. La devoción no solo se extendería en Andalucía saliendo de las fronteras de España y llegando a Iberoamérica a lugares tan devocionales como Barquisemeto, donde existe desde hace dos siglos una de las romerías más importantes en honor y gloria a la Divina Pastora y que congrega en su entorno a más de un millón de personas. Fray Isidoro murió en Sevilla a los 89 años el día 7 de noviembre de 1750. En cuanto a la figura del Beato Diego José de Cádiz y su vinculación a la devoción a la pastora, señalaremos que nació en Cádiz el 30 de marzo de 1743. Fue admitido al noviciado de los Hermanos Menores Capuchinos de Sevilla, donde profesó el 31 de marzo de 1759. Después de siete años en los que realizó sus estudios filosóficos y teológicos, fue ordenado sacerdote en Carmona a los 23 años de edad. En Sevilla se le permitió usar el púlpito que se encuentra en el patio de los Naranjos de la Catedral, donde solo habían predicado San Vicente Ferrer, San Francisco de Borja y el venerable maestro Juan de Ávila. Cádiz lo eligió como su capellán mayor con asiento preeminente y decretó, para memoria de su misión en la ciudad, en 1776, colocar un cuadro de la Beatísima Trinidad en la Plaza de San Antonio. En el mismo sitio donde predicaba, también puso un retrato en la sala capitural. Sus agiógrafos cuentan tres milagros realizados en Cádiz. Pasando por la plaza de la Catedral cayó un albañil del andamio y Fray Diego extendió su mano deslizándose suavemente el cuerpo hasta caer al suelo sin hacerse daño. En otra ocasión, en la misma plaza, pasó junto a él un sacerdote que iba a administrar el viático a un enfermo y el fraile no se quitó la capucha. Le llamó la atención un acólito a lo que contestó. Dile al padre que el copón está vacío, comprobándose seguidamente. El tercero de ellos, predicando en la plaza de San Antonio, comenzó a llover en toda la ciudad de Cádiz menos en la citada plaza. Murió en Ronda el 24 de marzo de 1801 a los 58 años de edad, víctima del vómito negro, después de 32 años de intensa vida misionera, dejando numerosos escritos y cartas espirituales. El Papa León XIII lo beatificó en 1894. La ciudad de Cádiz mostró mucho cariño y devoción a su único beato, que aún espera la santidad merecida. La misma que derrama con su báculo salvador la Divina Pastora. Devoción capuchina extendida por estos santos varones que nos legaron desde la sencillez de una madre a la realeza de un trono donde pasta su rebaño. Paralelamente, la Hermandad de la Divina Pastora de Cádiz se funda en 1733, siendo obispo Monseñor Francisco Tomás del Valle. Sus primeros estatutos contenían 12 artículos y se titulaba Hermandad del Rosario de María Santísima con el título de la Divina Pastora de las Almas. El 24 de noviembre de 1734, su fundador, en nombre de la Hermandad, presenta al Ayuntamiento petición de terreno para construir la capilla y, por acuerdo capitular de 19 de enero de 1735, se dio a la misma en propiedad un terreno frente al Convento de Santa María. Al comprobar la mala situación frente a los temporales del sur, solicitaron permiso al consistorio para poder vender el terreno que le donó encontrando uno nuevo en el campo de las cererías de la calle de Capuchinos. Aprobadas por el Supremo Consejo se le compra a Guiomar Dávila Cigüenza un local compuesto de 18 varas encuadrado por valor de 1.057 pesos escudos de plata ante el escribano público Diego Ramírez. El 22 de diciembre, la Divina Pastora de las Almas fue llevada en honor de multitudes desde el convento de Santa María hasta su flamante capilla en solemnísima procesión. En 1757, el citado prelado declara a la Archicofradía propietaria del santuario, pudiendo disponer de él y de lo que en él existiese a su arbitrio. Conseguida la bula pontificia de la Archicofradía en 1772, se borda el maravilloso estandarte contando además con otro en plata de ley. Las crónicas nos dicen que la reina Isabel II visitó la capilla y oró ante la Divina Pastora en 1862, una imagen que tallara montes de oca. Tanto en el siglo XIX como en el XX pasó por momentos álgidos y de penuria, languideciendo hasta casi desaparecer a mediados del pasado siglo. En la actualidad existe un grupo de fieles que vienen dándole culto a la pastora mientras esperan que la hermandad vuelva a recobrar la fuerza que tuvo en siglos pasados. En la actualidad el citado templo está a la espera de cerrar nuevamente sus puertas para llevar a cabo una restauración de urgencia en el tendido eléctrico por lo que la imagen será trasladada en breve a la parroquia de San Lorenzo donde recibirá culto mientras que el templo permanece cerrado. Con este leve esbozo pretendemos resaltar la figura de ambos capuchinos que dedicaron su vida por engrandecer la figura de María, Divina Pastora de las Almas, y que legaron a posteriores generaciones el amor a la Señora que cuida de su rebaño desde hace más de tres siglos en su sevillana capilla de la calle Amparo. Sevilla soñó contigo una tarde en primavera, soñó la esbelta giralda y el geranio en la maseta, soñó a la vera del río la torrecilla coqueta que más que de oro parece vigía entre dos fronteras y no sabe si mirar hacia la calle pureza o hacia el arco del postigo de inmaculada presencia. Soñó el azul de los cielos por las blancas azoteas de esta ciudad mariana que en tu nombre pastorea por los cantiles del río en tardes de primavera. Sevilla soñó contigo en el sueño del poeta y del padre capuchino que en su soñar detuviera el tiempo por un instante para soñarte tan bella. Fue Isidoro quien te vio más que vestida de reina con las galas pastoriles y con un redil de ovejas pastando en los verdes prados de mansedumbres serenas. Sevilla soñó contigo cerca de la calle feria junto a San Juan de la Palma donde la amargura reina todos los días del año soñando con tu presencia. Sevilla soñó contigo cerca de la calle feria y puso flor y guirnalda por patios y en... Repito. Sevilla soñó contigo cerca de la calle feria y puso flor y guirnalda por patios de enredadera por plazas engalanadas para que siempre estuviera tu nombre pastora mía en su memoria sincera. Sevilla soñó contigo sin que nadie lo supiera aquel 23 de octubre cuando asomó tu realeza buscando Santa Marina entre rezos de estameña entre mantillas de encajes y tenue luz de luciérnagas para acompañar el gozo de la pastora primera. Fueron las gubias de un ángel en su taller sevillano antes de la procesión las que te dieran la vida en las manos prodigiosas de Antonio Ruiz Gijón. Le dio vida a la madera y color a tus mejillas consiguió la maravilla que en este altar se venera. 300 años y aún brilla tu rostro pastora mía por toda la geografía de los pueblos de Sevilla. 300 años te aclaman con antiquísimas coplas por España, Andalucía, América, Oceanía, África, Asia y Europa porque fuiste la primera quitándote la corona y poniéndote el sombrero de esta forma tan sencilla mostrándole al mundo entero cada día y cada hora que eres tú la emperadora, la doncella sin manchilla la que reina por Sevilla con tu traje de pastora. ¡Gracias! 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 Pues el tiempo se nos fue sin que nos diésemos cuenta. La próxima semana hablaremos, por supuesto, de ese besa a manos a la Virgen de la Trinidad, que ha tenido lugar en la jornada de hoy en la parroquia de Santa Cruz. También hablaremos del pregón a la Virgen de la Luz en la Iglesia de los Marianistas de Estramuro de la Virgen del Pilar y de otros temas, por supuesto, que ocuparán la atención cofrade en los días que nos faltan para que volvamos a encontrarnos en esta, a su casa, 8 Cádiz Televisión. Mientras tanto, sean muy felices, disfruten de esta semana y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!